Hola, bienvenidos. Hoy les traigo un video diferente en colaboración con otras consultoras de Argentina que se trata sobre un tag de preguntas de natura, obviamente. Y bueno, las voy a nombrar a las chicas primero, así que no se olviden de pasar y ver sus videitos. Ellas hacen unboxing y reseñas sobre natura, así que la primera es Agustina CN, ciclo Natura Valeria Torres Estrumia, acá también una imagen súper grande. Estefi consultora Natura, Flor consultora Natura Violeta, Estefania Ramírez, también consultora. Daniela Gómez, consultora. Yamila Palavecino, consultora. Yo de Yamil, tengo que decirla, soy fan tú ya en Instagram. Y Lucila Saez, también. Espera acá, grandita. Bien grande, por favor, señor editor. Así que no se olviden de pasar. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Así que ayudante, productor, editor, camarógrafo y bueno, no sé. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. ¿Hace cuánto vendés Natura? Yo vendo Natura hace un año, a prox cuatro meses. Tan más que son cinco o son tres. La verdad es que no lo recuerdo bien, pero es un año y unos meses. Como casi la edad de nuestro miñino, de nuestro hijito, a nuestro hijito Gatuna. Pero él tiene un año y tres meses. ¿Cómo decidiste ser consultora? Decidí ser consultora porque quería productos para mí y para el ayudante. Hablando de eso, no está el kayak extremo que te regalé. Que fue tu primer producto que usaste de Natura. Que yo te dije, porque él usaba, ¿lo digo el nombre? El que vi. Y es como que siempre le sentía el mismo perfume. Y yo digo, no, no, tiene que conocer. Tiene que conocer el otro perfume. Entonces, cuando teníamos una compañera que vendía, le digo, enseñame un kayak. Y uno que esté bueno, que sea rico. Porque yo tampoco los conocía todos, excepto al clásico. Y bueno, ella decidió enseñármelo y se lo regalé. Lo probó y le gustó mucho. Así que le dije, esto es un buen perfume. Es rico y vale la pena. Y bueno, ya vendíamos otros catálogos y decíamos, ¿por qué no entramos? No respondí la pregunta. ¿Por qué no vender yo Natura si me gustan los perfumes? Y quiero algunos para mí. Entonces, por eso decidí. Bueno, y así entramos. Y así, así comenzó. ¿De dónde sos? Yo soy, pero esa pregunta era, no sé si de dónde soy, de dónde vivo. O dónde estoy ahora. Porque yo soy de dónde. En realidad, Haas es de la pequeña tierra árida, seca y extremista de Santiago del Estero. Ahí es donde en la sombra, en un día normal, te alcanzan 48 grados centígrados. Y bueno, hasta entonces ya tiene todo el perfume de Natura evaporado, Haas. Pobre Haas. Bueno, yo soy de Santiago del Estero. Soy santiagueña, pero vivo acá en Tucumán. Cualquier tucumano que escuche sabe que los santiagueños y los tucumanos los shipan. Bueno, vamos para la otra pregunta. ¿Te dedicas a otra cosa además de la consultoría? Soy estudiante. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde me...? ¿Cuándo me recibiré? No pueden saberlo. ¿A qué edad será? Aún no lo he decidido. Pero puedo decirles algo. Cada vez que escucha el viento susurrará... ¿Susurrará? Bioquímica. Y bueno, el ayudante es que soy estudiante de farmacia. También trabajamos en el verano. Somos trabajadores golondrina, por así decirlo. Porque trabajamos en el verano. Trabajadores de temporada. Sí, pero golondrina porque viajamos. Golondrina viaja. Verdad. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el primer producto que usaste de natura? El primer producto que usé yo es este. El maracuyá rosa. A ver si se ve. Está riquísimo. Es un frutal, ya no viene más. Y este se vence el 10 de este mes, que sería octubre? No. Julio. Agosto sería. ¿10 de agosto? No, sí. Agosto es el número 8. Bueno, octubre es el 10, entonces. Septiembre es el 9 y octubre es el 10. Hay que volver a primaria. ¿Cómo puede ser? Bueno, ese es muy rico. Ya tiene un poquitito. Todavía no está vencido. Así que sirve. Ah, todavía sirve también. Después es este que lo heredé de mi abuela, que se llama Humor Bombón. Este se venció en el año 2015. No sé si se nota. Bueno, no creas. Sí, se ve ahí. Bueno, en el año 2015, pero huele todavía muy rico. Está intacto. O sea, yo hace años que lo tengo y como ya no sale más, uso poquitito. Ah, ocasiones especiales. Pero es muy rico. Es dulce. Tiene cacao. Ojalá pudiera volver este perfume. Y bueno, también usaba jabones líquidos exfoliantes. Pero eso ya no me acuerdo. Porque me acuerdo que mi mamá tenía el baño. Entonces yo se lo robaba. Porque era un pendeja. Así que bueno, se lo robaba. Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de Natura? De Natura. Los perfumes. Bueno, esa pregunta es general. Así que en sí, como productos, todo lo que sea de Natura, los perfumes, las cremas, los desodorantes que viene probando son geniales. Yo antes no consumía nada de Natura excepto los perfumes que les mostré. Y bueno, siempre la tenía como que era una marca cara. Que no la podía adquirir. Y obviamente porque no trabajaba, iba a la escuela. Así que por eso. Pero una vez que la probas, la usas, no te la podés sacar. O sea, yo no me la puedo sacar ahora. Y vale la pena. Son productos buenos, que duran. Y son muy ricos. Aparte tiene variedad. Como para todos los gustos. Y además de eso, con los productos, también me gusta cómo se maneja la empresa. En el momento de mandar pedidos. Y también para incentivarnos a cuidar el medio ambiente. Los cursos que hay también en la aplicación. Porque hay cursos para conocer los principios activos que tienen cada perfume. Su origen. O sea, de dónde son. La mayoría son de la selva amazónica. Amazónica que está ahí en Brasil. Y bueno, eso nos incentiva a cuidar, reutilizar los productos que ya tenemos. Y no solamente pensar que nosotros, los seres humanos, somos la única especie en el mundo. Porque no es así. ¿Verdad? No solo somos una de las millones que hay. Bien. Y bueno, eso sería lo que te gusta. Y ahora, ¿qué es lo que no te gusta de Natura? Lo que no me gusta de Natura. Lo que no me gusta. Es que a mí me gusta todo, pero... Pero, pero... Es con respecto a... Bueno, yo te voy nombrando qué es lo que no te gusta porque te escucho. Lo que no le gusta a ella de Natura, primero es la aplicación. Muchas veces la aplicación como que se clava, se tilda, no calga, no se actualiza rápido. Un problema es la falta de optimización con respecto a la aplicación para los pedidos de Natura. O sea, es molesto. La otra es los principios activos de los perfumes. La diferencia que hay entre la calidad de un perfume fabricado en Argentina y la que viene de Brasil es muy diferente. Siendo los de Brasil muchísimo más ricos y concentrados que los de aquí. O sea, esto es molesto porque si hay alguien que tenga la oportunidad de traerte el perfume de Brasil, te lo ofrece al mismo cliente al que vos le estás ofreciendo un producto de acá, hecho en Argentina, la diferencia es enorme. ¿Por qué no ponen una igualdad? ¿Tendría que haber una igualdad más allá de todas las limitaciones que pone el gobierno? Sí, en realidad el problema es más de nuestro gobierno que de la empresa. Porque tienen que sí o sí para que Natura trabaje acá en Argentina, sí o sí tiene que tener convenios con el gobierno. Esa es una empresa extranjera. Sí, pero bueno. Pero bueno, son cosas que... Ya, esas son cosas que no podemos opinar mucho porque aquí opinas de más, opinas de menos. Así que bueno. No puede caer más nadie. Si no te mandan a silenciar. Más allá... Ya te estoy silenciando yo. Censurado. Más allá de eso, también lo que no me gusta es que no hay tanta variedad como hay en otros países. O con respecto a los regalos que ofrecen para los clientes en otros países. O las cajitas, o las bolsitas. O también hay en la línea Creer para ver en otros países. Es hermosa porque tienen una mayor variedad de mochilas. O sea, y yo la de acá es como más normal. O sea, hay poquitas cosas. Es muy limitado. Y bueno, eso sería. Pero después de la empresa no tengo quejas. ¿Te han quedado debiendo dinero o has tenido algún inconveniente con un cliente? Oh, sí. Primero, yo cuando comencé cometí el error, digamos, de fiar a mis familiares. Entonces tuve las familiares que tardaron muchísimo en pagarme productos en promoción. Una persona me... Seis meses. O sea, seis meses es mucho. Yo no soy de cobrar. Ese es mi otro punto. Es como que... O sea, yo te doy el producto y no soy de ir y cobrarlo o ser insistente. Así que eso está mal. Si ustedes lo tienen que hacer, háganlo. Pero es que a mí no me da la cara. Y yo no sé cómo a la otra persona tampoco no le da la cara de decir, bueno, te debo, te pago. Pero sí, he tenido esos problemas. Lo he solucionado. Me pagaron tarde o temprano, me pagaron. Pero no le he vuelto a afiliar nada más. O sea, ahora es... Yo te voy a encargarse el producto, me tenés que dar el 50%. A esas personas, ¿no? Porque después la mayoría es cuando ya entregó el producto, ya está la plata en mano. Y después el otro 50% cuando ya llegó. Así que ahí voy bien. Bueno, actualmente tenemos un cliente que nos debe desde enero. Bueno, ese es tu problema. Sí, ese es mi problema. Porque yo le avisé eso. O sea, había cometido ese error y bueno, él lo cometió. Yo le dije, mira, ya te fío una cosa. No le sigas fiando más. Y bueno, él siguió fiando, fiando. Y bueno, o sea, ya esos productos. Porque le vendió varios productos. Y ya prácticamente hoy con esa plata, no sé, capaz que puede comprar uno y una caja de jabón. O sea, un perfume y una caja de jabón. O sea, con todo lo que vos diriste, sabes. Así que bueno, estamos con ese inconveniente. Sí, ya lo vamos a seleccionar. ¿En qué nivel de crecimiento te encuentras? Bueno, antes era oro. O sea, consultora oro. Tenía la tercera franja de premio. Y bueno, nada más. Ganaba el 30%. Y ahora soy consultora platino. Me gusta, estoy tratando de mantenerme. Más que nada es por una franja de 500 puntos. Porque a veces sí paso pedido de 500 puntos. No necesariamente un solo pedido de 500 puntos en el ciclo. Porque a veces no llego. Sino dos pedidos. Uno cuando comienza y el otro cuando finaliza. Así que bueno, por eso. No sé si llegaré a más más adelante. Pero ahí estoy. Está en el camino. Sí. Sigamos. ¿Obtienes ganancia vendiendo Natura? Sí. Obtengo ganancia. Uf, como la gran ganancia. Porque tampoco es que vendo mucho. Pero sí. Y gran parte de la ganancia me la gasto. En comida. O en algunas cosas para mí. Y yo no soy de comprarme ropa. Yo soy amante de la comida. No, tampoco bueno. Y antes no era amante de comida. Yo cuando la conocí. La primera vez que la conocí. Les juro. No comía nada. Se la pasaba puro jugo ades. Con alfajores. Todos los días. Tenía una mala dieta. Era malísima la dieta que tenía. No se cocinaba nada. Y todavía no cocina. Bueno, aún no cocina. Y la primera vez que cocinó. Se me quemó la tostada. ¿Te acordás? Se prendió fuego. Se prendió fuego la tostada. Lo que sí tiene mano es para las cosas dulces. O sea, las cosas dulces tiene buena mano para las cosas dulces. Ay, le gusta gustar. Y después, este, la comida no, no, o sea, no va. Y bueno, conmigo comenzó a conocer la comida, conocer los condimentos, no conocí el picante. Empecé a cocinarle varias cosas, empanadas. Yo sí lo conocía, pero no me gustaba. Yo sí lo conocía, pero no me gustaba. No estaba acostumbrada. Tampoco me gusta la comida con sal. Y a él le encanta la comida con sal. Entonces, siempre me hace arroz súper salado, carne súper salada, o pollo súper salado. Y yo reniego. Y después lo tengo que comer igual, porque si no, después ponen la cara de triste. Bueno, perdón, amor. Nunca te lo quise decir, pero ahora te lo tengo que decir. Estamos en el sincericidio y hay que hacerlo. Así que salado. Así que salado. No te cocino más. No, mentira. Así cocinas rico. Pero trata de bajarle la sal. Bueno. Hacemos la otra pregunta. Esto nos va a separar la pareja. ¿Cuál es el producto que más vendes? El producto que más vendo son los perfumes, humores femeninos. Ya sea humor propio. El rojo es el que menos vendo. Pero eso va la siguiente pregunta. El propio, el ser este que... El humor da miña vida y el like. El humor da miña michi. Da miña michi. Pero bueno, pregunta cuál es. Y los humores masculinos son los que más vendes vos. Más que los kayak. Sí, más que los kayak. Vendo los humores mucho más que los kayak. Y el... Homen también vendiste. Ah, los secos también. Los secos también se venden bastante. Y en cuestión de desodorantes todos, jabones, repuestos de shampoo y acondicionador. En sí, yo vendo todo. ¿Saben por qué? Que yo tengo este producto. Cualquiera sea. Por ejemplo, este. Y yo lo quiero vender. Lo vendo. No es que... No sé. No es que ando ahí... Tratando de no ver cuál vendo o cuál no vendo. Bien. Bueno. ¿Cuál es el que menos vendes? Maquillaje. Cero maquillaje. Porque no uso. Y... Me cuesta muchísimo poder usar. Recomendar y explicar. Yo sé que el maquillaje de natura es muy bueno. Vale la pena. Más las bases. Que son bastante cubritivas. Sobre todo las unas. Y... Bueno, las fases es muy... Las líneas de fases es muy para juveniles. Para... No sé. Como... Para pequeñas manchitas. Pequeños detalles. Un maquillaje súper natural. Fresco. Sencillo. En cambio, la línea 1 es de primera calidad. Así que... Bueno. Por eso vale la pena. Pero tener una base de maquillaje 1 es por Dios. Lo máximo. Igualmente ahora con lo de la cuarentena. Nosotros siempre estuvimos pendientes de que maquillaje es un punto flojo para nosotros. Ya nos cuesta bastante. Y... Bueno. Con lo de la cuarentena. Antes de la cuarentena teníamos pensado contactar con una amiga nuestra. Tenemos en común. Y comprar maquillajes para ella. Porque ella se maquilla. O sea. Comprar directamente maquillajes para ella. Dárselos a ella. Y así obtener la reseña de los maquillajes. Para obtener una referencia. Un punto. Y así recomendarlo. Igualmente si conocen a alguien. Que sepa que queríamos comprar maquillaje para esa persona. Pero que nos dé los tips. ¿Desistir o no? Bueno. Sigamos. ¿Cómo te llevas con tu supervisor? Bien. Personalmente. Como persona no la conozco. Más que su nombre y apellido. A las reuniones he ido muy pocas veces el año pasado. Ahora ya no hay. Ahora son virtuales. El año pasado fue porque tenía clases en el horario de la siesta. Y no podía. Queda un poquito lejita. Así que bueno. Pero con respecto a si he tenido problemas. Porque me ha pasado una vez que pagué la factura con tarjeta de crédito. Y tardó una semana en impactarme el pago. Y no pasaba nada. Entonces tuve que hacer el reclamo del CAN. Y el CAN me dijo que me contactara como supervisora. Y ella de un día para el otro mandó el mail. La gestión de cobranzas. Y lo solucionó. Después no he tenido ningún problema. ¿En sí? Ah. Y con respecto a la información. Es genial. Porque ella te envía todas las informaciones. Ya sea de los ciclos. Los plan B. Las revistas. Todo te lo envía. Apenas comienza el ciclo. O apenas tiene la información. Ella te la comparte. Así que en esa parte es muy buena. Siempre está atenta. Y siempre me responde los mensajes. Porque tienen horario. Así que yo los fin de semana. Es al vicio que le pregunte. Porque no me va a responder. Y siempre me atiende la mañana. Así que. O a veces puede tardar entre una hora. O me atiende ahí en un momento. Así que con ella no he tenido problema. Bueno. ¿Cuál consideras que es tu mejor tip de venta? El mejor tip de venta. Es tener el producto en mano. Y ofrecerlo. Sobre todo dar a probar. Porque nosotros tenemos los perfumes. Y los ofrecemos a los jabones. Bueno. Los jabones no los regalamos. Pero si lo tenemos a mano. Lo podemos hacer sentir los aromas. Y todo eso. Pero eso sería el mejor tip. Conocer. Saber. El mejor tip de venta. Es tener conocimiento del producto. Y tomar los cursos. Sí. Hagan los cursos. Están muy buenos. Porque les ayuda a conocer muchísimo. El producto. Sobre todo. Los principios activos. De los perfumes. Cómo están formados. Cómo se forman los jabones. O sea. Cómo previenen. Cómo se producen. Y bueno. En sí. Todos los productos. Porque hay que reutilizar. Porque están los repuestos de Natura. Y etc. Bueno. Entonces. ¿Quedarte con los regalos? ¿O los vendes? A los regalos. El único regalo que me quedé de Natura. Fue el humor. Es el único. Perfume. Digamos. Después. Después a la mayoría los vendo. Y me compro algo que a mí me gusta. Como una vez que me mandaron el luna intenso. Y me compré el esencial. Floral. Para mí. Que era por mi cumpleaños. Me auto regalé. Así que está. Es hermoso. Lo amo. Después. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo te consideras como consultora? Soy una consultora en aprendizaje. Me falta muchísimo para aprender. Bueno. Sí. Me falta bastante. Siento que puedo dar mucho más. Y que necesito practicar. Que es la mejor manera de poder adquirir información. Practicando todos los días. Consultándole a los clientes. A veces cuando compran algún producto. ¿Y qué te pareció? O por ejemplo cuando tienen los productos Crono. Como son diferentes tipos de pieles. Diferentes edades. Diferentes personas. Entonces siempre le pregunto. ¿Qué te pareció el producto? ¿Te gustó? ¿Realmente te funcionó? ¿Me comentas? Y siempre me comentan. Me dijo. Mirá. No. Me pareció caro. No me sirvió. Pero lo usaste bien. Y ahí viene como la recomendación. De cómo lo tienes que usar. Para que realmente te funcione. Porque me ha pasado con personas que. Como a vos. Tu clienta que te compró la crema hidratante. De Cronos. Y te dijo que no le funcionaba. ¿Pero por qué? Porque lo usaba una vez. O sea. Una vez a la semana probablemente. Y obviamente que el producto no te va a funcionar. Tenés que ser constante. Bueno. Por ejemplo. Ese es un ejemplo. Sigamos. ¿Alguna vez pensaste en dejar Natura? Sí. He empezado en dejar Natura muchas veces. Primero porque renegaba. Me estresaba. Eso fue al principio. Con respecto a tener que ir a cobrar. A tener que entregar el producto. O si no. Tengo esas otras personas. De que yo tengo el precio regular. Digamos. De algunos perfumes. Y me dicen. Por ejemplo. El perfume vale dos mil. Me dicen. Tengo mil. ¿Te sirve? Entonces yo le digo. No. Mira. El día que me sirva. Te aviso. O no sé. Cosas así. Trato de ser sutil. Pero realmente. Ni a mí. Me sale mil pesos un perfume. Así que. Por eso. En esas personas. Son cosas. Pequeñas. Que molestan. Porque. Vos publicas algo. Y. O sea. Haces una publicación completa. Con el precio. El tiempo. Fecha de vencimiento. Característica. Incluso. Puedes poner todos los detalles. Y te preguntan. Precio. O sea. Es algo que. Encima. Si no lo respondes. Porque es una pregunta. Obvia. Obvia. Donde la respuesta. Está en la imagen. Plasmada. Encima. De que está en la imagen. Está en los detalles. De la imagen. Te lo preguntan. Y si no lo respondes. Se ofenden. Y te dicen. Qué mala persona que sos. O sea. No entiendo. En dónde cabe. El significado. De qué mala persona que sos. Yo soy más sutil. Con respecto a responder. Tengo muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Pero hay personas que a veces me sacan. Porque. He tenido personas que. El día anterior a la entrega. Estuvieron todo el día preguntándome. Si a tal día. En tal horario. Le confirmaban. Yo sí. Te confirmo. Voy a tal día a las 10. Estaré puntual. Te espero. Avísame cualquier cosa. Avísame si no vas a ir. Si me vas a cancelar. Para no ir al vicio. Obviamente. Y a veces llega ese día. Voy a las 10. Y esa persona. No está. Tengo que esperar media hora. A veces. Bueno. Media hora. Por ahí. No es mucha. Pero para mí. Es mi tiempo. Y eso sí. Me molestaba bastante. Porque como me estuvieron todo el día. Dale que dale. Así como pájaro loco. Tiki tiki. Tiki tiki. Vas a ir. Tiki tiki. Está segura. Confirma. Tiki tiki. O sea. Pará. Bueno. Esa parte sí. Después también tengo otras personas que a veces les ven las promociones del catálogo. Que yo pongo en un estado WhatsApp. Y están los desodorantes por ejemplo 2.30 en promoción ahora. Y me dice. Si llevo dos meses precio. No. No puedo bajártelo más. Porque encima que yo a veces. Ya está la promoción. Y la ganancia en productos pequeños como los desodorantes. O los shampoos. No es mucha. Es poca. Y sobre todo. Mi tiempo después. En llevárselo. En entregar con las bolsitas. Porque la mayoría es como. La bolsita sí o sí. Quiere la bolsita que diga Natura. Hay otras personas que no le importan. Pero ahora he empezado a tener clientes. De que sí. Sí o sí necesitan que diga Natura. O que es para un regalo. Entonces como que es. Algo más que sale de tu bolsillo. Y sí o sí. Tenés que quedar bien. Y que se vea un producto bien. Para que te recomienden. Obviamente. Así que bueno. Por esas cosas. Pero son cosas que a mí me estresan. A veces. Sí. Son cosas que te hacen pensar. De decir. Vale la pena seguir con esto. Porque hay cada vez personas. Que no sé si fueron en la escuela. O la educación que tienen. Bueno no. Como persona en casa. Es inferior. Pero te molesta. Porque una vez nos tocó. Que tuvimos que caminar dos horas. Para un punto. Donde llegamos. 20 minutos antes. Y la persona tenía que haber llegado. Y no llegó jamás. Después. Perdimos otra vez. Dos horas. Cuatro horas. Para encontrarnos con una persona. Que jamás llegó. Para después llegar a casa. A decirte. Te manda mensaje. Diciéndote. Que te estuvieron esperando. Que estaban en una moto. Color azul. Y bueno. Son cosas que. Realmente no. No puedes olvidar. No lo olvidas. Y bueno. Esas cosas son. Esos errores. Que nosotros. Nos estamos contando ahora. Fueron los que tuvimos al principio. Cuando comencé a vender. Tuve muchos errores. Entonces. Después decidí. No. Yo tengo un producto. Si lo voy a poner en promoción. Que lo pasen a retirar de casa. O lo entrego. A unas cinco. O dos cuadras. Que yo vivo en el centro. Prácticamente. De mi casa. Porque. Como hay tanta cantidad de gente. Que pasa. Va y vine por acá. Siempre van a hacer los trámites. Todo queda en el centro. Entonces. Si así tienen que pasar. Te lo acerco. Tenemos un punto en común. Y te lo acerco. Pero. Después. Y ir a domicilio. Yo no voy. Primero. Porque tendría que gastar en colectivo. Que la plata en colectivo. Está bastante carita ahora. O. Bueno. No sé. Gastar mi tiempo. También. En ir hasta ahí. Que es bastante tiempo invertido. Que yo podría estar haciendo otra cosa. Así que. Bueno. Me quedé con clientes. La mayoría son responsables. Hay algún que otro. Que todavía. Bueno. Le cuesta. Comprender. Las reglas. Pero. Trato de llegar. De sobrellevarme. De alogar. De explicarle. Y. Eso. Eso sería todo. ¿No hay más preguntas? No. Esas serían todas las preguntas. No hay nada más. Bien. Espero que les haya gustado el video. Lo hice súper largo. Ahora que me estoy dando cuenta. Y no olviden de pasar por los canales de las chicas. Que seguramente. Van a estar muy buenas las preguntas. Y voy a tratar de mirarlas a todas. Apenas. Lo habiliten. Nos vemos en un próximo videito. Besos. Chau chau. 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 Chau chau.